Buenos días, soy Andrey Roa, vengo con un grupo de colombianos viajando, llevamos siete días viajando por tierra recorriendo la carretera Panamericana, venimos acompañando la marcha mundial. Estamos esta mañana acá en Tiwanaku, muy cerca de La Paz, en Bolivia. El objetivo de este video es contar cómo me uní yo a la marcha, por qué estoy en este momento acá, por qué estoy grabando este video. Yo tengo 31 años, soy nacido en Bogotá, he vivido la mayor parte de mi tiempo en Bogotá, en Colombia. Conozco el movimiento humanista desde el año 91. Lo conocí debido a unas conferencias de una mujer llamada María Angélica Soler, una estupenda mujer que me introdujo en todo esto. Y desde esa época he hecho cualquier cantidad de cosas, cosas en la calle, locales, con cualquier cantidad de gente de muy distintos tipos, de muy distintas procedencias. Siempre ha sido una experiencia fascinante, renovadora, motivadora, que me ha permitido durante toda esta cantidad de años tener la posibilidad de conectarme con una cantidad de cosas que de otro modo hubiera sido muy difícil conectarme. El hecho de estar acá en este sitio tan especial, tan especial para la cultura boliviana, para el pueblo aymara, es parte de todo ese proceso. En el último año hemos estado muy metidos con esto de la marcha. Un grupo de colombianos residentes en Bogotá y en otras ciudades hemos estado haciendo una cantidad de actividades con la marcha, de difusión, de contacto con organizaciones, de contacto con artistas, de contacto con personalidades, de contacto con gente del común, con ciudadanos, con políticos. Y eso ha permitido que la misma historia que llevaba yo en el movimiento se haya ampliado mucho más de una manera increíble. La cantidad de gente, de instituciones, de colegios, de universidades, de grupos de rock, de músicos, de artistas que hemos contactado y que personalmente yo he tenido la capacidad de conocer y de conocer más como el lado personal que el lado de un fan o de una persona que está un poco más alejada de las cosas es increíble. Es una cosa que lo conecta a uno con una cantidad de temas increíbles y con una cantidad de historias y de sensaciones y de personalidades y de experiencias humanas que lo llenan a uno de mucha motivación. El valor de todo esto es más allá de si se consigue el éxito o no en términos de la concreción de la paz mundial en últimas es darse cuenta personalmente de que sí hay mucha gente que está comprometida con cosas buenas, de que sí hay muchísima gente comprometida con que las cosas cambien, de que en realidad la gente que tiene la intención de que las cosas cambien y que haya paz y de que haya justicia social y de que haya transformaciones sociales y económicas en el mundo es mucho mayor de las que uno cree, hay muchas más actividades de las que uno cree, solo que falta tener una visión concreta sobre eso, falta conectar todo eso, falta hacer una verdadera red que pueda ser más influyente en términos de posibilidades de transformación de la sociedad, de nuestro mundo, de nosotros mismos. Es una gran experiencia darse cuenta de que todas esas cosas sí son posibles, de que sí están andando, de que sí son actuales, de que cada vez mucha gente se conecta con cosas interesantes y de que todo esto que estamos haciendo, si es posible, no es una ilusión, no es solamente para gente altruista, sino es algo que se construye y que vale la pena darse la oportunidad de conocerlo, de experimentarlo y de luchar por todo esto. Ya, eso es todo.